Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy tendremos un programa sobre Australia, el país más grande de Oceanía y el sexto país más grande del mundo. Decidí hacer este programa a raíz de un viaje que realizó el arquitecto José Enrique del Monte como representante dominicano del ICOMOS. A su llegada José Enrique me llama para comentar sus impresiones pensando que yo había estado en Australia y yo le contesto, yo no he estado en Australia, pero hagamos un programa y nos relatas tus impresiones y muestras las fotos para así viajar a través de tus imágenes comentadas. Antes de pasar con José Enrique, es bueno recordar que Oceanía es un continente insular formado por la plataforma continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. El hecho de que esté ubicado tan cerca de la Antártida provoca que su territorio esté expuesto a gélidas corrientes de agua al oeste y un mar tan frío impide la evaporación del agua para convertirla en lluvias. Es el continente menos habitado y más seco de la Tierra con un promedio de lluvia anual muy bajo. Un 35% de todo el territorio tiene condiciones climáticas desérticas y las lluvias se dan en puntos claves del país. Pero vamos primero a recibir al arquitecto José Enrique para que él nos guíe por toda esta experiencia que será cultural y turística. Así que José Enrique, bienvenido. Bueno, Mónica, muchas gracias. Yo perdí de estar aquí, pero tú sabes que me sorprende un poco que en una época de tanta tecnología que ya la gente no se sorprende con nada, de repente tú decirle a los amigos que has estado en Australia provoca como asombro, admiración, porque obviamente es un destino que los dominicanos no acostumbramos a tenerlo como de primera mano por la lejanía. O sea, es un territorio que queda del otro lado del mundo y para nosotros es realmente una osadía visitar a Australia. Es que nada más el tiempo en avión, que es tan largo, ¿cuántas horas son? Bueno, después que ya tú atraviesas, en el caso mío que atravesé los Estados Unidos porque era la ruta que escogí, entonces ya a nivel del viaje en el Pacífico en avión son 17 horas corridas. Es que es mucho, es mucho. Pero uno llega a Australia y después de un viaje tan largo y tan tedioso, la sorpresa es maravillosa, Mónica. Nosotros que somos arquitectos y siempre estamos atentos a cómo se mueven las ciudades, qué estructura tienen y cómo es la relación de los usuarios de esas ciudades con los edificios y los espacios. Llegar a Cicne, que fue la ciudad que yo visité, me asombró muchísimo porque es una ciudad muy equilibrada. Obviamente tú estás en una urbe de primer mundo, tú vas a encontrar ahí las características de las grandes ciudades del mundo, pero cuando te circulas por la ciudad y te adentras en la cotidianidad, te das cuenta que tiene un ritmo distinto. La gente se conduce de otra forma, muy diferente a otras de las grandes ciudades. Y además hay toda una unidad en el espacio urbano, en los servicios, en los edificios, que la hacen bastante agradable. Y es una ciudad relativamente joven. Es una ciudad muy joven porque Australia, cuando nosotros ya teníamos 300 años, ahí comenzó la colonización de Australia por los ingleses, a nivel privado, pero reconocido por la corona inglesa. Y fueron seis colonias independientes, fueron conquistando de manera independiente, porque es un territorio muy grande, como ya tú señalaste. Muy grande. Y el de Nueva Gales del Sur, que es donde está Cicne, fue el más avanzado de todos, debido al comercio que se estableció, tanto con los aborígenes que producían una serie de productos para exportación, como el destino final que logró la colonia, que era convertirlo en una cárcel, una cárcel de personas que ya estaban, habían sido residentes en el Reino Unido, y entonces ya eso fue una especie de cárcel privada. Por lo alejado que estaba. Entonces se entendía que como estaba tan lejos, bueno, pues se quitaban ese problema de encima. Lo asombroso es que, partiendo de un origen tan extraño, se gestara una colonia próspera. Sí, sí. Obviamente ellos se ubicaron en la zona de mayor vegetación y de mayores ríos, etc. Tengo entendido, José Enrique, que las ciudades en Australia están precisamente en las zonas que más llueve. Por eso, por la ubicación geográfica en el Trópico de Capricornio, que es un clima muy caliente y llueve muy poco, por lo que decía, también los picos de las cordilleras, según leí, son muy bajos y no permite que el agua evapore, que suba suficiente para evaporar, entonces llueve muy poco. Pero me llamó la atención que las ciudades, las cinco o seis grandes ciudades que están en Australia, están justamente en las zonas donde la pluviometría es más alta. Y miren cómo, porque por supuesto, el agua es vital para todo. Claro, ocuparon todo el borde, pero el centro está prácticamente inhabilitado. Y eso hace que, además, Australia sea un continente, desde el punto de vista ambiental y biológico, de primera importancia para estos científicos, porque ahí hay una cantidad de microclimas y ambientes que son únicos. O sea, ahí hay animales que solamente existen allá y están los bonitos, que tú dices, bueno, un koala, hermosísimo, pero hay muchísimos venenosos, serpientes y arácnidos que son venenosos. Que no hay mayoría de mamíferos como en otros lugares. Y entonces tienen, además, es un destino para los que estudian veterinaria, zoología, esas cosas. Tienen el campo veterinario zoológico más importante del mundo, de lo más importante del mundo, donde hay una diversidad extremísima. También son muy famosos los destinos de las playas, principalmente al norte y en Nueva Gales del Sur, donde hacen los eventos famosos de surfing, que son mundiales. Ahí hacen los campeonatos mundiales. Sí, sí, sí. Pero son playas también muy distintas a las de nosotros. Y tienen mucho viento, porque si es de surfing. Tienen mucho viento y entonces son frías. Para nosotros que vivimos en el Caribe, nuestras playas son cálidas, ¿no? Y el sol, ¿qué tal? Y el sol no molesta tanto porque como se tamiza con el viento. Tú no lo sientes, pero no hay un solo árbol en esas playas enormes. Entonces ahí la gente va precisamente a buscar el sol. Tenemos unas fotos. Pero antes de entrar en Australia, ya como ciudad, José Enrique, háblame del objetivo por el cual fuiste ahí, que fuiste en representación como un arquitecto pertenciente al ICOMOS. Entonces habla muy brevemente de lo que es el ICOMOS y qué fue a hacer ayer. Y tenemos algunas gráficas que quisiera que fueran poniendo de esas reuniones que se sostuvieron ayer. Tú sabes que, bueno, uno dice Australia, lo ven en el mapa, pero como te dije al principio, yo no tenía mis planes de ir a Australia, por lo menos en este tiempo. Y me llegó una invitación del, llegó una invitación al Comité Dominicano del ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es uno de los organismos que son, lo auspicia la UNESCO a nivel mundial, para participar en la Asamblea General. La Asamblea General del ICOMOS se realiza cada tres años, un tema común para todos los países. Entonces van representantes de cada comité local. En el caso nuestro, nuestra presidenta japonesa capellán, por razones de salud, no atendió a ese llamado. Y entonces dentro de la directiva, el que podía en este momento era yo. Entonces, bueno, fui en representación de la República Dominicana y me sorprendió muchísimo que si bien uno aquí en el país está dentro de un comité que somos apenas 50, 52 miembros, especializados en el área de la restauración, en la historia de la arquitectura y otra serie de áreas importantes, ahí me encontré con una cantidad de colegas, que en ese evento solamente habíamos cerca de 2.000, 2.000 miembros del ICOMOS. El ICOMOS tiene alrededor de 12.000 miembros a nivel mundial. Y tú convives como en una especie de polisemia. Es decir, ahí están diseminadas todas las culturas del mundo, representadas por los países a nivel político. Y uno ve que el patrimonio, aunque para nosotros es un tipo de patrimonio, hay una diversidad extraordinaria de lo que se considera patrimonio. Cada día le da más importancia a ese patrimonio natural que está relacionado con el uso humano. Y esos países ya están en ese nivel con la relación de lo que es el cambio climático y todas esas amenazas, que son muy distintos a los problemas que tenemos nosotros con nuestro patrimonio. La valoración que nosotros tenemos y nosotros más o menos lo hemos limitado hacia el patrimonio arquitectónico. Aunque entendemos que es un patrimonio intangible, que es el patrimonio oral, tradicional, de las manifestaciones culturales que son importantísimas. Pero de alguna forma cuando tú hablas del ICOMOS, casi siempre se entiende que son los monumentos culturales. Yo realmente no relaciono al ICOMOS con cultura intangible. También se ocupa. Sí, también es así, porque son monumentos incipios. Patrimonio intangible. Pero lo que te quería señalar, que una de las cosas que me di cuenta, que se hablaba ampliamente en ese evento, es que ya el patrimonio para esas culturas no se trata de lo tangible como hecho arquitectónico, sino de la huella humana, la huella humana en el sitio, en el lugar. Lo que sucede en esa huella humana, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con los animales, que tiene que ver con los ciclos climáticos, y que tiene que ver con los edificios o manifestaciones construidas del ser humano, que va cambiando en el tiempo. Entonces, eso es una visión dinámica del patrimonio, y eso genera muchísimas aristas y muchísimas investigaciones. Interesantísimo. Es muy interesante. Y amplía mucho nuestro concepto de lo que es el patrimonio. O sea, básicamente, ¿se basó en eso o eso fue una rama de la reunión? Mira, la Asamblea General trata temas globales propios de la institución, incluso temas financieros del propio organismo, pero también temas conceptuales, criterios, amenazas, posiciones que tienen que tomarse a nivel global para una situación puntual en un punto determinado del planeta. Ahí había una situación con agua, el agua, por ejemplo, en África del Norte, hay unos pozos que son centenar milenarios, que se están usando, son el abastecimiento de muchísimas tribus, nómadas y culturas, que tienen una dinámica social a través de estos pozos de agua subterránea en el Sahara. Entonces, ahora están siendo amenazados con extracciones de empresas multinacionales para ser envasadas. Y eso amenaza a la cultura, amenaza la idiosincrasia a la gente. Y esos son temas como muy delicados, y ahí se tratan. Pero también, además, en la Asamblea General son eleccionarias. Ahí se actualiza el Comité Administrativo del ICOMOS en París, que es la sede mundial, y el BOR, que es el Comité Consultivo del ICOMOS, que ahí tiene que ver con gobierno, tiene que ver con políticas internacionales, relaciones de organismos multilaterales, relaciones de apoyo, apoyo de todo tipo a los países, asistencia de voluntarios, publicaciones científicas. El ICOMOS tiene algo interesante, además de eso, que son alrededor de 28 o 30 comités científicos. Entonces, esos comités científicos tratan temas muy puntuales. Temas, por ejemplo, como arquitectura de tierra, arquitectura en lugares desérticos, arquitectura o ciudades abandonadas, o amenazas en guerras, migraciones, toda una serie de temas. Entonces, esos comités científicos trabajan arduamente durante tres años, y a los tres años presentan sus conclusiones de esas investigaciones, y sirvan para políticas públicas, y una serie de cosas. Yo pensaba que era específicamente patrimonio monumental. No, no. Entonces, estaba equivocado. No, porque quizás eso es lo que ha sucedido en nuestro comité dominicano. Quizás porque nosotros siempre hemos tenido muy en cuenta nuestros valores patrimoniales ligados a la historia de la ciudad. Sí, a la primacía también. De la primacía, esas cosas, pero no. Hay mucho en otras áreas, arqueología, antropología, sociología urbana. Y esto de la huella, me parece sumamente interesante que lo trabajen. Desde todos los puntos de vista, la huella humana, la huella animal, la huella... Por ejemplo, en el caso que a ti te atañe, en tu condición de directora del Museo Naval, esas rutas marítimas, y ese desarrollo de la navegación, y esas aportaciones que tienen que ver con la relación de una nación con otra a través de esas rutas marítimas, son parte de las investigaciones científicas de Alicomós, que no es el museo en sí mismo, no es mostrar las naves, sino todo lo que ha sucedido a partir de ahí, y que sigue sucediendo, porque va cambiando en el tiempo, no se ha detenido, la ruta marítima no se ha detenido. Porque nosotros vemos el patrimonio en el pasado, sin darnos cuenta que nosotros somos el patrimonio que en el futuro nos van a ver como patrimonio en el pasado. Y cómo esto ha influido en lo que nosotros somos. O sea, en la huella de lo que es la República Dominicana, el hecho de nuestra posición geográfica es determinante en todos los puntos de vista, económico, social, de todo. Exactamente. Tú sabes muy bien, volvemos a lo mismo, que nosotros caímos en una situación de debilidad en la época colonial, precisamente porque la ruta marítima mermó. Entonces, al mermar esa conexión marítima, la colonia comenzó a tener problemas económicos, financieros y emigración. Y aquello fue un desastre, hasta que volvió de nuevo la dinámica. Incluso hasta el hecho de que Santo Domingo estuviera en la costa sur, influyó porque la costa norte era más utilizada por la ruta de los vientos alicios y todo. Es cierto. Es que todo tiene, todo influye. Una razón de ser. Sí, todo tiene una razón de ser. Y nos influye en lo que son nuestras huellas. Por eso me gustó tanto esa palabra que se utiliza para determinar lo que nos influye en nuestro patrimonio, que es muy amplio. José Enrique, pero vámonos ya una vez, quería mencionar esto del ICOMOS, porque me parece que es una institución muy rica, con muchísimas funciones y que hace una labor muy interesante. Pero volvamos a Australia. Tenemos unos mapas que también los podemos ir poniendo y luego ponemos las fotos que tú mismo tomaste. Bueno, sí, no con intención de traerle al programa, pero sirve para el programa. Bueno, yo pienso que cuando José Enrique me llamó, yo digo, bueno, pero ya que no he ido a Australia, yo creo que podemos comentarlo para que así yo la vea y la veamos todos. Mira, aquí tenemos un mapa que traje para entender bien la ubicación geográfica, para que la gente se dé cuenta, los que no lo tienen fresco en la mente, que está bastante alejado de lo que es todos los otros continentes en el mundo y cómo ese archipiélago, que hasta cierto punto une un poco lo que es Australia y lo que es Asia. De hecho, se dice que los primeros pobladores llegaron por el archipiélago cuando, antes de los deshielos, cuestión que no sé si está comprobado, pero se dice y que cuando volvieron las crecidas del mar, pues ya quedaron aislados. Y por esto se dio, se dice, hay teorías que dicen que por eso se dio estos animales que existen en Australia que no fueron mezclados con otros, tan poco comunes, ¿verdad? Y también ahí vemos que está el trópico de Capricornio, que la parte en dos y provoca toda esta climatología muy seca. ¿Tú sentiste tanta sequedad? Bueno, no tanto porque yo estaba en invierno. O sea, ahora ellos están en invierno, contrario a nosotros. Pero no es un invierno crudo como en el hemisferio norte. O sea, como tú estás en Canadá. Entonces es un clima muy rico. Es un clima muy, muy, muy bueno. Un clima 8 grados, 10 grados, 12 grados. ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas? Eso, bueno, en los casos extremos le llega a ellos, por un caso muy extremo, a 5 grados. Entonces es magnífico. Sí, eso es lo más frío. Y entonces la más alta era en ese momento 16 grados. O sea, creo que era como un clima aceptable, ¿no? Con un abrigo tú te podías manejar. Y entonces despejado, cielo despejado, que es bellísimo aquello. Pero sí, llovió dos o tres días de lo que yo tuve ahí. Llueve, llueve por horas. Por horas llovió y escapa. Pero es interesante porque dice Yuval Noah Harari que una de las grandes hazañas del Homo Sapiens fue conquistar ese territorio. Ese territorio inmenso que cómo llegó el primer Homo Sapiens ahí cuando no había ningún vínculo. O sea, cómo navegaron hacia ese lugar. Porque en América no. En América había posibilidades de que lo descubrieran. No, y estaba en el medio. Pero esto estaba totalmente aislado. Totalmente aislado. Y entonces fíjate que los aborígenes australianos son un patrimonio también de la humanidad porque no se parecen a nadie ni a nada. No tienen influencia de ninguna otra cultura. Tú puedes hablar que, por ejemplo, en el Estrecho de Berenice supuestamente llegaron a América los nativos. Y tienen una similitud con los chinos, con los mongólicos, etc. Y así sucesivamente tú vas a ver los negros de África que rodaron. Pero los australianos aborígenes tienen una etnia y una fisionomía muy particular. Entonces eso hoy en día es una de las preocupaciones de Australia porque se han dado cuenta que tienen una deuda con estas tribus aborígenes que están vivas, están vigentes, y que quieren darle participación. Ya no solamente democracia, respeto, sino participación política y representatividad política. Y precisamente ahora, en los próximos meses, va a haber una propuesta de modificación de la Constitución que en la Asamblea lo van a determinar para incluir que hayan escaños fijos para los diferentes aborígenes. Y ellos todos lo señalan en eso como los ancestros y tienen ese cuidado de no maltratar a la mejora de los ancestros. Y es una comunidad bastante grande y no hubo latrocinio contra eso. Sí, sí, hubo muchísimo, como en todos, siempre avasallan. Cuando hay conquistas, por supuesto. Pero se dieron cuenta como que tienen una culpa. O sea, los australianos tienen una culpa con lo que hicieron con los aborígenes y ahora quieren como resacir ese daño y lo quieren incluir. Pero ellos están muy conscientes de su pasado, ellos te muestran la crueldad de la conquista, ellos te muestran la crueldad con los que estuvieron ahí asilados como condenados, los famosos condenados. Y toda la ciudad se generó en base a esos lugares. O llegar allí tan lejos, fueron condenados. Primero eran condenados hombres y después mujeres, que empezaron como mujeres también que fueron condenadas y después mujeres que necesitaban apoyo, viudas, niñas desvalidas, madres, etc. Entonces, fueron lugares de acogida y eso generó toda una dinámica en la ciudad interesante. Y todavía la huella está ahí. Todavía tú ves las marcas y ves las zonas más antiguas de la ciudad preservadas. Es una ciudad viva, Mónica. No tiene lugares, zonas que están desmejoradas. Tú ves que todo está reconvertido en uso y no está aislado. No es como cuando tú vas a una ciudad, por ejemplo, norteamericana, que tú ves el loop, ves la zona financiera y la zona financiera, tú sabes muy bien que son labores del mundo financiero y después están los suburbios, etc., etc. En Sidney tú tienes todo como integrado. Tú tienes los edificios, pero esas primeras plantas de los edificios son comerciales y son horizontales. La calle se amplía y atraviesan las calles. Wow, interesante. Y todo es muy rico y muy activo. Las pocas personas que me han comentado de que han ido a Australia porque un hijo, una hija se ha ido a vivir para allá por una u otra razón. Que de hecho me hubiera gustado que alguno estuviera por Zoom para que nos hablara sobre su experiencia. Y si, hubiéramos sido interesantes. Sí, pero parece que la hora, las horas son muy distintas y se nos hizo un poco difícil. Oh, pero son 18 horas de diferencia. 18 horas de diferencia. O sea, ahora mismo allá está amaneciendo. 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 Entonces es difícil. Pero, José Enrique, antes de seguir hablando de cómo es la ciudad, que la verdad que tú has hecho que a mí me dé un deseo increíble de visitar esas ciudades. Pero antes de eso, yo he leído en algunos lugares, bueno, primero que la demografía, la poca gente ha sido problemas, ha generado problemas para Australia. Y que por eso se abrieron a la inmigración. Y hoy en día es una ciudad muy plural. Son ciudades muy plurales y de muchas razas. Pero yo escuché, no sé si tú tienes noticias de esto, que durante algún momento, a principio del siglo XX, la migración, por ejemplo, asiática, no era bien vista. Y preferían los escoceses y los ingleses. Entonces, no sé si tienes noticias de eso. Y cómo es si todavía el poder, vamos a decir gubernamental y empresarial, está acaparado por ingleses y escoceses, o ya esto no es así. Mira, lo que pude ver y lo que pude consultar, tú sabes que uno habla con personas de allá y en el evento también hablaba con personas de Australia y de Nueva Zelanda, que es el otro país cercano. Sí, aquí lo vemos en el mapa. Y que tienen una relación muy estrecha entre ambas naciones. Es que la inmigración está muy controlada. O sea, ellos la dan apertura porque necesitan la mano de obra, pero no es una avalancha, como sucede en otras naciones. Europa está pasando por esa situación, Estados Unidos ahora tú sabes que es así. O sea, que aún está muy controlada. Ellos lo controlan. Ahora, tú no vas a ver los desbalances entre los inmigrantes y los nativos o los australianos en el sentido del poder adquisitivo. Si bien los inmigrantes ocupan las actividades básicas, más básicas, es decir, tú lo vas a encontrar en los comercios, atendiendo comercios, esas cosas, pero también lo puedes encontrar a nivel de inversiones y empresas importantes también. O sea, hay una riqueza. Y parece que los sueldos son bastante buenos. No lo pude conversar porque intagué mucho cómo los arquitectos allá se manejan a nivel financiero. Ellos no tienen esos problemas que tenemos nosotros, que hay unas diferencias abismales entre los sueldos altos y los sueldos bajos. Hay un mínimo que garantiza la estabilidad de todo el mundo y eso hace que la población, desde el punto de vista económico, se asemejen, se acerquen. Entonces, el poder adquisitivo es alto y las ofertas que hay en la ciudad están dirigidas hacia esa uniformidad, hacia ese balance. Por supuesto, siempre te vas a encontrar en todas las ciudades zonas distintas. La zona que ellos le llaman el barrio, la zona china, el barrio chino, está ahí, pero es un barrio chino que no es un barrio de tercera categoría, de cuarta categoría, sino que todavía tú ves que tiene cierto orden y cierto nivel. La migración más fuerte que ellos tienen es de China continental, también tienen de la India, de Malasia y de Indonesia. Son los que más hay y está mezclado con los australianos de manera armónica. no hay una separación en ese sentido. Tú ves inclusive relaciones interraciales entre ellos. En el mundo financiero, en el mundo financiero normalmente son australianos y hay empresas multinacionales, pero no como nosotros la tenemos acostumbrado a ver, que son las empresas norteamericanas, sino son multinacionales asiáticas, entre ellos empresas japonesas de Nueva Zelanda, Australia, que están interrelacionadas y son las firmas más fuertes. Obviamente ellos tienen mucha influencia de su metrópoli, que es el Reino Unido. Tú ves que se conducen igual, incluso la forma de hablar el inglés se asemeja mucho a ellos, a los de Inglaterra principalmente. Un inglés muy correcto y pausado. Se parecen más a los escoceses en el fenotipo, tienden más al pelirrojo. ¿Predomina esa raza aún? Sí, predomina. Se ven mucho los pelirrojos. En la raza blanca se ven más los pelirrojos o los rubios que los trigueños, los que le llaman pelo negro, los morenos. No hay muchos africanos, o sea, de piel muy oscura. Los hay, pero son los menos y quizás es por la distancia, porque no se puede llegar. Ahí hay que llegar en avión obligatoriamente, no hay forma de llegar en Yola. Y de los latinoamericanos, la colonia que más abunda es la chilena, porque también no sabíamos nosotros que hay una relación directa entre Bellwood y Sidney a nivel histórico con Santiago de Chile. Sí. Siempre hubo una conexión horizontal entre ellos, por la cercanía. O sea, por el paralelo. Por el paralelo. Acuérdate que había mucha influencia inglesa en Chile y los barcos ingleses siempre atracaban en Chile y entonces ahí se dirigían hacia Sidney. Y entonces eso se mantuvo. Y hoy en día una de las rutas directas para ir a Australia es a través de Santiago de Chile. O sea, toda América viaja a Santiago y de Santiago se dirige a Sidney. En el caso de nuestro en el Caribe... ¿Tú lo tomaste cómo? Yo lo tomé por Estados Unidos. Me fui y vi a Miami, Los Ángeles, Los Ángeles, que es otra de las rutas. También te puedes ir por Europa, te vas a Madrid o Francia y de ahí te vas hasta Dubái. Normalmente hasta Dubái haces escala en Dubái y sigues entonces ahí el vuelo. Pero hay muchísimas rutas. Es un país altamente comunicado por todas las vías. La línea aérea de ellos que es... ¿Cantas? ¿Cuántas? ¿Tomaste esa línea? No, yo tomé... Yo fui por la American Airlines en este caso. Pero sí son líneas muy buenas y tienen muchas conexiones en el mundo. Yo parezco como un promotor turístico de Australia, pero realmente cuento porque... No, yo creo que uno... Yo creo que uno tiene que contar sus experiencias. Claro. Y parece como... Y esto está tan lejos esto está tan lejos que yo creo que debemos oír hablar de Australia para... Bueno, si no vamos a conocer un poco más sobre su realidad y si va... Y si no, pues animarnos a irnos. A ir. Ahora bien, yo te confieso que me llama muchísimo la atención mientras tú vas contando, pero pensar tomar un avión 17 horas a veces como que se me quita el deseo. Hace mucho tiempo, pero te decía, yo te decía fuera de cámara que el viaje de ida no es tan grave porque ya tú estás cansado, tú estás viajando mucho y es de noche, pero el de regreso es de día, ese sí cansa. O sea, ya tú vienes despierto y ahí un poquito... Sí, es verdad. Pero a mí me gusta mucho también la arquitectura de la ciudad porque quizás como... Vámonos a la pausa para pedirle que nos... Claro, que nos pongan las gráficas ya de las fotos, de la ópera de Sidney y todo eso. Volvemos inmediato. Amigos, la vida se trata de experiencias, de lo que uno siente, de cómo uno se siente ante tal o cual cosa. Al final, eso es lo que nos importa y por eso hemos querido hacer este programa sobre las impresiones de José Enrique del Monte en Australia donde él fue enviado por el ICOMOS que ya explicamos lo que es esta asociación que se encarga del patrimonio cultural, sea tangible o intangible y él estuvo en Australia. Australia nos parece muy lejos primero por una realidad, por el tiempo que hay que pasar dentro de un avión para llegar allí y yo creo que nadie va en barco, ¿verdad? Yo no creo. Es un chimo crucero, muchísimas cosas. Hay muchos cruceros allá. Pero también a ellos les pasa lo mismo con nosotros. Decirle el Caribe a ellos es algo asombroso. Cuando tú le dijiste que venías de República Dominicana ¿sabían dónde estaban? Ya ellos saben que hay un país que se llama Dominica República y saben lo que es el Caribe pero no tienen más informaciones de ahí. Hay mucho desconocimiento de lo que es la República Dominicana pero sí encontré a australianos que habían venido a Punta Cana de vacaciones. Habían tomado sus aviones y habían venido a la Playa Dominicana. Dios mío. Y les había gustado mucho y me sorprendió porque yo dije pero tú sabes eso es un viaje. Y con Australia José Enrique pasa algo parecido con lo que pasa con Bilbao que el Museo de Bilbao ha puesto a Bilbao en el mapa y a Australia lo ha puesto a la Ópera de Sidney porque yo creo que el que le gusta o es arquitecto tiene algún tipo de relación o le gustan los edificios, la arquitectura, no sé, la economía, el arte. Conoce, por lo menos una foto o ha visto alguna vez de la Ópera de Sidney. Sí, claro, porque tú sabes que la arquitectura tiene la particularidad de que es una herramienta de poder y dentro de sus cualidades es precisamente representar alguna nación o algún evento o alguna cultura y siempre las ciudades andan buscando un ícono que nos represente el trabajo de la arquitectura que no siempre se logra. La mayoría son fracasos, la mayoría son inversiones enormes y no llegan a ser lo que se planificó. Pero en el caso de Sidney sí se logró con la Ópera, el edificio de la Ópera. La ubicación del edificio también es fantástica. Un concurso internacional que lo ganó John Hudson, un arquitecto muy joven de los países nórdicos y entonces ese señor jovencito fue el que se imaginó esta especie de cáscara que son las conchas, unas conchas que son los lugares donde acogen el teatro. Primero era un teatro y después terminaron siendo tres teatros. Y aquello fue maravilloso porque las otras propuestas arquitectónicas eran muy distintas y él se arriesgó con esta imagen. Pero fue muy complejo su construcción. Se planificó para hacer en cuatro años con un presupuesto limitado pero la parte técnica de la construcción fue un reto enorme. El arquitecto John Hudson fue incluso terminó, lo expulsaron de Cigney, el contrato lo eliminaron. ¿Y por qué? Porque se fue aumentando el presupuesto y el tiempo y no había respuesta. Lo acusaron de que él no tenía dominio de la construcción en el sentido de los detalles constructivos de su propia obra. y entonces tuvieron que contratar firmas locales para diseñar las estructuras específicas y los acoplamientos de las piezas sin que se perdiera la esencia del edificio. Afortunadamente es de muy difícil construcción y en la época que se construyó ¿de qué año? Estamos hablando que el concurso fue en 56 y entonces ya en el 64 vino el problema y entonces Peter Hall que es un arquitecto era un arquitecto australiano de mucho renombre tuvo la delicadeza de siempre mantener contacto profesional con su diseñador y todo lo consultaba con uso de manera subrepticia para respetar el proyecto y que no se distorsionara. Es que fue un proyecto sumamente innovador es que estamos hablando de hace muchos años. Pero lo más interesante Mónica es que comenzó con un presupuesto de la ciudad y cuando la ciudad ya no tenía dinero la población acogió el proyecto y comenzaron a hacer rifas eventos y todo eso fíjate lo contento que estaba la ciudad para poder seguir aportando aportando dinero y terminar la obra. Se terminó en 1973 y fue inaugurada porque el evento fue maravilloso televisado y grabado está ahí con la reina Isabel II dando apertura a ese punto que queda en un extremo de la bahía la bahía de cine es una de las más grandes del mundo muy rica y en uno de los extremos ahí está colocado este auditorio que es una suma de tres auditorios más un cuarto que sirve para las amenidades es decir restaurantes y cafeterías esas cosas a mí me sorprendió mucho como arquitecto que ha envejecido muy bien se mantiene actual no es una obra que tú dices bueno es una obra de los años 60 70 pero es que parece una obra actual una obra actual y el mantenimiento es extremísimo o sea hay una oficina del edificio que todos los años manejan el control de todos los detalles tecnológicos estructurales estéticos y además de la adaptación a la tecnología a la nueva tecnología es hermosísimo por fuera Mónica y hermosísimo por dentro también y se acopla muy bien a la escala de la ciudad o sea el ciudadano común eso está lleno de visitantes se siente a gusto alrededor de ese complejo que está rodeado de muchísimas localidades para en la noche en el día es el puerto donde salen los transbordadores para llevarte al otro lado de la ciudad etcétera eso es muy dinámico y la gente ama a la ópera de Cygne se ha convertido en uno de los motivos de ingreso mayores que tiene la ciudad si costó 10 pesos cada año le devuelve 50 pesos le habrá devuelto muchísimo porque terminó en la época de los 60 o 70 70 73 pero desde ahí adelante Mónica ha generado miles y miles de millones de dólares a la ciudad que eso es lo que hace que la gente quiera ir no los arquitectos ni los urbanistas ni los ingenieros civiles sino la gente común quiere ir a tomarse fotografía yo creo que todo el mundo y no solamente es un diseño innovador porque quizás si este diseño tú lo colocas en otro lugar pero en el lugar que está o sea es algo fabuloso maravilloso y qué pena que Hudson tuvo ese problema sí se vio muchísimo porque él no fue a la inauguración qué pena lo invitaron y él no fue eso es uno de los chismes que te comentan cuando tú vas yo creo que cualquiera se le hubiera salido de las manos en esta época la construcción de aquí la tenemos claro miren esa belleza aquí dirían los jóvenes alumnos nuestros de arquitectura dirían loquísimos pero tú sabes que cuando tú estás en la fase creativa de un proyecto te surgen ideas y a Hudson las ideas estaban bloqueadas y él estaba tomando una merienda tomando una merienda y cuando estaba tomando una merienda resulta que tomó una naranja y cortó un gajo de la naranja la cortó con un cuchillo y cuando se quedó con el gajo le dio la forma de la concha y a partir de ahí él generó la semiesfera con la concha y la descompuso y hizo entonces esa composición que aparentemente uno pudiera pensar que es un velero o que son conchas marinas y no fueron de naranja una naranja que él tenía en su escritorio y ahí surgió la idea mira José Enrique tenemos en pantalla esta imagen esta imagen emblemática porque detrás está el puente que uno de los dos lados de la ciudad y que también fue un reto de ingeniería por la longitud eso fue en 1890 y tanto y la tecnología era todavía muy primaria y lograron hacer ese puente que habían fracasado varias veces en hacerlo y ahora no recuerdo el nombre del ingeniero pero es un también un ícono de la ciudad de cine primero que la ópera era el ícono anterior y sigue siendo un atractivo porque desde la parte de arriba la punta ahí la gente sube a tomar fotografías etcétera etcétera que además es costosísimo también subir ahí y entonces ahí están en esa imagen están las dos pero donde se sube José Enrique arriba del puente se sube en el mismo puente en el mismo puente tú ahí pides y subes escalando no es un elevador subes escalando y va mucha gente muchísima gente es una ciudad turística bueno no sabía que era la séptima ciudad del mundo en turismo o sea tú sabes que la con todo y lo lejos que está exacto tú sabes que las primeras ciudades está París está Roma está Madrid Barcelona y la séptima del mundo existe va gente de toda parte del mundo tienen como un destino mira parte de la cultura de la región de todo el Pacífico ahí ellos la valida muchísimo ahí hay diferentes manifestaciones artísticas caramba que pena que las fotos no las voltearon la foto está doblada pero se aprecia ahí mira los cruceros que te mencionaba eso está lleno de cruceros hay un turismo también enorme cruceros en primer plano vemos eso dice Metcalfe esos eran de los primeros centros comerciales cerrados que hubo en el mundo ya ellos se adelantaron la década del 10 de 1910 bueno ahí está la imagen fíjate como está rodeada por agua todo ese edificio al fondo se ven también en la punta donde está la marina de guerra la armada que también es muy famosa porque fue de los de los ejércitos bueno de la armada que apoyó a los Estados Unidos en la guerra del pacífico en la segunda guerra mundial ellos también son parte de esa historia ellos tenían miedo que Japón los invadiera Japón exacto porque Japón había llegado hasta Filipinas había bajado entonces su enemigo era Japón y además como ellos tenían tan pocos habitantes exactamente en rodados de China Japón tuvieron mucho miedo de ellos ahí está bueno el koala que es una de las especies más emblemáticas que bello son lindos es bellísimo es muy perezoso pero es hermoso todo el mundo quiere como abrazarlo y animarlo pero es esquivo no lo que es muy no hace nada siempre está en los árboles comiendo no hace nada contrario al canguro el canguro si es esquivo el canguro es agresivo y no le gusta a los seres humanos le tiene miedo y siempre difícilmente tú le puedes poner la mano a un canguro lo ves de lejos pero ves muchos allá bueno lo tienen hay zonas que bueno están libres están totalmente libres pero en la ciudad tienen lugares donde tú lo puedes ir a ver de hecho hay también gastronomía de canguro yo no lo probé mucho menos me da y el Kuala si lo ves más si el Kuala el Kuala se ve más también están hay otros están también el perrito el dongo también que es uno de los perros que son de allá que son salvajes hay otra hay una fotografía de la gran riqueza vegetal que tiene la cantidad de especies que tiene hay unos parques nacionales que todavía no han sido tocados por el hombre que son patrimonio de la humanidad que los montañas azules se llaman que ahí simplemente es un espectáculo único en el mundo porque el nombre de montañas azules porque se ve azul se ve azul o sea de la distancia el microclima genera como si fuera una como si en vez de verde fuera todo azul y son áreas restringidas protegidas son protegidas muy protegidas pero realmente no ha no o sea no se visitan son simplemente áreas protegidas tú lo puedes visitar con guías etc lo que tú no puedes es acampar en esos lugares no debes y también por ejemplo ellos tienen los parques nacionales en el parque el jardín botánico de la ciudad de Cine no es como el nuestro que es como un lugar cerrado perimetral esto está mezclado con la ciudad o sea la gente la gente camina por ahí va a su trabajo y lo cruza y es hermosísimo también hay muchas especies que están protegidas ahí y es una ciudad muy verde es una ciudad que tú sientes el verde en todos los lugares me sorprendió mucho Mónica la administración de la ciudad donde yo no vi no vi basura nunca no vi lugares deteriorados y yo no estoy diciendo que me moví en un solo perímetro yo me moví bastante e incluso me moví en sitios alejados que tú entiendes que son peligrosos y la seguridad es extrema o sea ahí difícilmente te pase algo le pregunté a una australiana que la vi corriendo haciendo ejercicio como a las 10 de la noche y le pregunté si tenía temor de que bueno que la asaltaran por supuesto y me quedó mirando y me dice no pero imposible como así o sea esa señora trabaja en un banco y a las 10 de la noche ya hace su hora de ejercicio y ella va sola por el jardín y se extrañó y ella por los rincones oscuros ella corre pero ella no está pendiente que la vayan a asaltar que maravilla tú relacionas esto con la baja densidad poblacional que existe y con el alto nivel entonces de empleo por ejemplo por el equilibrio socioeconómico o sea no hay no hay distorsiones o sea no tienen esa esa necesidad de robar o sea no es que no exista porque el ser humano es el mismo en todas partes están los controles obviamente pero está que todo el mundo tiene de alguna manera posibilidad de consumir acceso al consumo entonces y acceso al trabajo al trabajo etcétera etcétera y a la educación habría que ver esto casi el 100% tiene trabajo o sea eso no es desempleado y que hay migración controlada eso también es muy importante porque es que donde hay migración descontrolada aún ellos que tienen un territorio tan grande y que necesitan quizás la migración otra cosa también que son continentes en el sentido de que uno siempre por ejemplo nosotros tenemos que hacemos los hijos nuestros hacen su carrera aquí y están pensando en hacer una maestría fuera del país o algunos quieren irse del país ellos no ellos tienen su mundo ahí sus universidades son locales y hay varias ciudades su maestría su doctorado son ahí y su destino es Australia no están pensando en inmigración no lo tienen como proyecto de vida su proyecto de vida es localista o sea no es porque están aislados del mundo sino porque prácticamente lo tienen todo Mónica vámonos a la pausa pero que interesante conocer estas ciudades tan alejadas de nosotros y que bueno aparte de que conozco los perfiles de las ciudades porque los he visto en las fotos pero no pensaba que era una sociedad tan cohesionada y que había un equilibrio social tan interesante vámonos a la pausa y volvemos enseguida aislados del mundo Amigos, continuamos con esta experiencia disfrutando de las fotos tomadas por José Enrique del Monte Soñé en Australia y conociendo un poco estas maravillosas ciudades, pero que por su lejanía nos resulta un poquito difícil ir y disfrutarlo personalmente. Le preguntaba a José Enrique qué otro idioma hablan además del inglés y me dices que es chino. Chino es el segundo idioma y tú ves letreros en inglés y en chino. Y en chino, pues entonces es una comunidad grande. O sea, tú vas a Estados Unidos y te ponen inglés y en español o en Europa te lo ponen en inglés y francés, pero allá es el chino porque hay muchas relaciones con China, ellos tienen muchos vínculos a la cercanía y el mercado con China es altísimo, los coches chinos son muy comunes allá y los coreanos, vi muchos carros eléctricos, se está ya poniendo como un estándar, la gente está usando, bueno, la energía limpia y el cambio climático es el tema número uno que tienen en la conciencia climática y el medio ambiente. Mira, Mónica, al finalizar el evento del ICOMOS, que ya están todo el mundo dando discursos, después que dan los discursos de rigor, llamaron al escenario a una persona que representaba una empresa privada de carácter de certificación de eventos en cuanto a la huella de carbono del evento. Y ese señor, esa empresa, se mantuvo desde que se anunció el evento dos años atrás hasta que finalizó, midiendo cómo cargaba la huella de carbono a la atmósfera, lo que nosotros hacíamos. Y entonces sacaron el balance. A mí, por ejemplo, a mí, a mí individualmente y a todos, le calcularon la huella de carbono que produjimos el haber llegado hasta allá. Y los días que tuvimos allá nuestro consumo de agua, de energía, todas esas cosas. Al finalizar, ellos dijeron, bueno, el consumo o la huella de carbono de este evento fue X número. ¿Y cómo lo contrastamos? Entonces, Mónica, sembraron, y nosotros los vimos, una cantidad de árboles que contrajetaban la huella de carbono, o sea, que para que el balance sea positivo. Entonces, sembraron, si la huella de carbono fue X, por decir algo, los árboles sumaban X de energía limpia, y entonces ahí crearon el balance. Dios mío. Y le dieron el certificado de que fue un evento positivo desde el punto de vista medioambiental. Señores, y esto se puede y no es difícil. Y obtenían eso. Y yo dije, no, pero es que esto es otra cosa. Dios mío. O sea, a mí. Y eso se suele hacer allá. No lo sé, Mónica, pero lo vi, y esa empresa, y estaba, y estaba, ahí estaban los ministros, estaba la alcaldesa de la ciudad, que dicho sea de paso, casi todos son mujeres. Todos los funcionarios son casi mujeres. Había un predominio, tanto en el ICOMOS, en el borde del ICOMOS, como en la administración pública de SIGNE y de Australia mismo. Son mujeres. O sea, hay una dinámica femenina muy interesante. O sea, hay una, es contrario quizás a la cultura que nosotros tenemos aquí, en que todavía predominan más los hombres. Allá yo vi eso y dije, oh, pero mira, es otra visión. Estamos muy lejos, entonces, socialmente, en la organización social. Yo creo que sí, están en otras líneas, ¿no? Pero quizás vuelvo al punto de que su densidad poblacional, que es tan baja, los ayuda. Sí, y fíjate, Mónica, ellos están organizados en cuanto a la capacidad que tienen las universidades para producir profesionales. No todo el mundo puede estudiar la carrera que quiera, no todo el mundo está abierto a lo que sea, sino que el país, ¿qué necesita? ¿Cuántas plazas hay para contabilidad? ¿Cuántas plazas hay para estudios navales? ¿Cuánto hay para arquitectura? Entonces, en base a eso, ¿qué garantiza? ¿Qué garantiza? Cuando tú salgas de la universidad, tú tienes trabajo, porque hay demanda en número, la demanda está equilibrada. Entonces, por eso todo el mundo tiene empleo. Y indagué en cuanto a cómo cobran, Mónica, porque tú sabes que nosotros los arquitectos con los colegas les decían, bueno, ¿cómo cobran aquí? Y entonces me decían que ellos no tienen ningún problema, ni en cobrar, ni en su tarifa, ni en que le paguen. O sea, es como que tú vas al dentista, al odontólogo y tú tienes que pagar. Y hay una tarifa, o sea, está sobreentendido. Y todo el mundo tiene esa ansiedad que tenemos nosotros. No piden rebaja. No piden rebaja ni nada. Eso es casi como una ofensa. Nada, también vi que la gente no es muy cuidadosa con los ruidos en la ciudad, no hay vandalismo, no hay nada. Y observé que no hay mucho consumo de alcohol, más allá de lo normal. Importante dato. Está limitado a lugares cerrados. Bueno, la droga uno no la puede ver. Pero preguntaste. No ve, por ejemplo, como en Estados Unidos, que hay una cantidad de gente en la calle que andan drogados o pidiendo drogas. ¿No viste homeless? Yo no vi nada de eso. No vi nada de eso. Y vi que lo que más consume es cerveza, cerveza local y vinos locales. Hay una gran producción de vinos locales, pero no como nosotros que bebemos de todo, de aquí, de donde quiera. Y hay una cultura de la bebida. Una cultura de la bebida. Eso es bastante malo, por cierto. Ellos no, en espacios públicos, está prohibido beber. Tú no ves a nadie con una botella en la calle. Y eso hay en otras ciudades del mundo, que está bastante controlado. Pero yo no vi esa ansiedad por la bebida que tenemos nosotros los latinos. Nada. O sea, hay de todo. Es un transporte público excelente. Y cuando te digo excelente, es que funciona. ¿Qué hay? Autobuses, tranvías, metros. Mira, el tranvía atraviesa toda la ciudad. Y es sumamente eficiente. Limpio, eficiente. Entonces, eso se conecta con una tarjeta con todos los sistemas. Tú tienes los autobuses, que también son las rutas alternas. Tiene el vía marítima, o sea, los taxis marítimos. Tiene los subterráneos. Como son ciudades costeras. Sí, tiene subterráneo que ellos le llaman trenes. O sea, no le llaman softwares, sino trenes. Tiene de todo. Y a nivel, como es tan grande el territorio, la gente toma un avión como si fuera un autobús. O sea, eso es así. O sea, que hay un flujo aéreo bastante dinámico. Y sumamente eficiente. ¿Y a partir de cuándo? ¿Te dieron el dato? ¿A partir de cuándo Sidney, bueno, Sidney no, Australia, se volvió un país moderno? ¿Cómo que llegó? Sí. Mira, por lo que yo pude ver, ya a principios del siglo XX, yo andaba caminando hacia eso. Sí, porque si tú me dices que el puente de atrás fue en 1880, 90. Pero yo creo que el impulso de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hay eso beneficiado de tener una apertura económica apoyada por Estados Unidos y por Inglaterra para dinamizarlo. Pero podríamos decir entonces, José Enrique, que volvemos a decir que las colonias inglesas prosperaron más que otras. Tú me estás comparando con si fueran francesas o españolas. Esa es la pregunta. Bueno, uno podría pensarlo en principio, pero no es así. O sea, tú tienes también países que fueron colonias inglesas y que siguen siendo subdesarrollados. Tiene el caso, por ejemplo, de Jamaica, por decir algo. Sí, siempre es en Jamaica. Cercano a nosotros. O sea, no siempre sucede. Y en África hay muchísimas colonias que fueron inglesas y francesas. Pero fíjate que los pobladores que fueron a estas islas o a esas ciudades en África no eran mayormente, aunque Ciudad del Cabo sí, ¿verdad? Sí, pero si al cabo era un gueto. Sí, era un gueto, exacto. Pero las otras estaban habitadas por esclavos. Sí, eran realmente dominaciones. No eran por ingleses. Eran dominaciones de lo que era precedente ahí. Y de hecho, en la India, que también tenemos el caso. Ah, claro. La India es... La mayoría siempre fueron indios. Sí, pero fíjate que hay... No como en Australia. Indudable, indudable. Pero fíjate que en la India hay un vestigio grande inglés de adelantos también. Porque es que la India tiene unos contrastes que casi solamente se ven en la India. Altísimo. Eso tú no lo encuentras en Australia. No, exacto. O sea, tú tienes en la India una clase muy, 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 muy baja, de mucha necesidad y tú tienes un primer mundo. Pero fíjate también que no sé hasta qué punto sea cierto, pero he leído, desde hace tiempo vi, me interesó, que Australia tuvo restricciones a entrar otros pobladores que no fueran escoceses e ingleses. Exactamente. Ni siquiera de los mismos Europa. Después de la Guerra Mundial fue que se abrieron a Europa. Y a Asia se abrieron el otro día. Claro. Ellos, incluso, es interesante cómo ellos se convirtieron en nación. Porque eran seis colonias independientes, cada una. No tenía ninguna relación ni al norte, Queensland, ni ninguna de ellas tenía relación con la otra. Más que eran colonias inglesas y había una política común que la corona establecía. Pero en 1901 fue que dijeron, vamos a juntarnos y vamos a ser un país, vamos a ser una nación. Y entonces ahí le pusieron a Australia. Y de 1901, Mónica. O sea, eso fue los otros días. Y en 100 años ellos son... Claro, es lo que te digo. ...en una de las economías más prósperas del mundo y más equilibradas. ¿Tú dices que es la novena economía? Ellos están entre las primeras 15 economías del mundo. Entre las primeras 15. 15 del mundo, sí. Señores, y son muchos países en el mundo y estamos hablando de que está compitiendo con países muy viejos. Sí, y tú no ves como inflación y nada de eso. También noté que el dinero físico ya casi está en desuso. Sí. Existe. Tú ves los cajeros, la gente lo usa, pero casi todo con el teléfono. Ya pagan cashless completamente. Nos queda minuto y medio solamente. ¿Y dominicanos viste? No, hay dominicanos, pero son muy pocos. Están muy puntuales, laborando, profesionales. La mayoría son profesionales. No son inmigrantes como es en Nueva York, que van a hacer labores primarias, sino que ya son profesionales. Hay médicos, hay arquitectos, hay ingenieros de todo tipo. Y hay un mundo tecnológico muy alto. Australia también está metida en la carrera espacial, en la carrera de las investigaciones subacuáticas, o sea, del mar profundo. Tienen estaciones en la Antártica. O sea, ellos están muy metidos en la tecnología y en las investigaciones de futuras. No se quedan solamente con una economía de necesidades básicas, sino que están a otros niveles. Bueno, José Enrique, muchísimas gracias por compartir estas experiencias tuyas. Esto nos hace pensar que, bueno, que qué buena es la tecnología que nos transporta, que nos hace llegar a otros mundos. Y simplemente la tecnología, por ejemplo, de la fotografía, que ya hemos podido ver estas fotos contigo, que podamos viajar, por ejemplo, en una institución como es Helicomós y representar a nuestro país. Y eso nos mantiene cohesionados. Y conocer todas esas ventajas, esas millas que nos llevan como sociedad a las que, bueno, algún día... Que aspiramos todos. Exacto, aspiramos. Gracias, José Enrique, y gracias a ustedes por sintonizarnos. Puede volver a ver este programa o mandárselo a esos familiares que quizás viven en Australia o cerca de allí por YouTube y lo puede ver en Mónica Gutiérrez FIAL. Así que los esperamos a la próxima. Mónica Gutiérrez FIAL.